No empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste Qué mal me hace recordar, la tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar, para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen, no sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada Solo esta pobre canción da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña, mi samba para olvidar Mi samba vivió contigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo mi amor, contigo Qué mal me hace recordar, mis manos